Nos encontramos al interior de Jerez, a la Gerencia Regional de Salud, donde hemos estado, bueno, viene un poco temas de seguridad. Y acá, por ejemplo, esta escotilla de seguridad es para activar cuando hay un incendio. Pasa que está abierto y nosotros le hemos querido cerrar, inmediatamente se ha activado, pero esto tiene que estar cerrado, entonces parece que hay alguna falla. Es más, hemos activado y ha comenzado a zona, nos hemos asustado muy bien nosotros, pero ya el personal aparentemente sabe que no pasa nada, que eso está mal logrado y hasta ahora no lo arreglan. Pero yendo más al costado, Germán, al costado de ese timbo, de ese botellón de agua para que los trabajadores puedan hidratarse, hay un extintor. Y te vas a acercar, Germán, a la parte del sticker que está a la vuelta y donde están los agujeros es donde te indica, a ver, te lo voy a decir. Acá te indica el año, mira, 2021, el año 2022, el año en que se ha vencido, 2023, 2024. Se ha vencido en 2022 en el mes de noviembre, ¿sí? Este es julio, agosto, septiembre, octubre, en el mes en el que está agujereado, es el año y el mes, es decir, ya va a cumplir un añito, le vamos a venir a hacer su cumpleaños. Y pasa que esto, ¿para qué sirve? Esto no es por gusto. Vamos, vamos a avanzar, Germán. Vamos a avanzar. No es por gusto. Esto sirve, ¿para qué? Para que si se presenta un incendio, un fuego pequeño, los trabajadores salgan inmediatamente, desmonten ese extintor que está empotrado y comiencen a combatir el fuego. Pero, ¿qué pasa cuando ese extintor está vencido? Posiblemente le sirva, posiblemente, pero no va a tener la misma efectividad de un extintor que está recientemente cargado. Y el tema es de que salud, seguridad, ¿no? Son temas que van de la mano. Sin embargo, vemos de que en casa de Herrero, cuchillo de palo. Y muchas veces, en las instituciones, los extintores se recargan de manera integral, todos. Vamos a esperar un ratito. Estoy acá asegurándome. A ver. Este extintor también, fíjate, también se ha vencido en noviembre del año 2022 y hasta ahora no se ha renovado. Ahora, ¿hay presupuesto? ¿No hay presupuesto? Vaya usted a saber. Seguimos avanzando, seguimos avanzando, seguimos avanzando. Esto es cerca a donde es, por este área de, ¿qué dice ahí? Patrimonio, Dirección Informática, Telecomunicaciones y Estadística, Asesoría Legal. Vamos, seguimos, seguimos avanzando. Vamos a bajar a ver cuántos, buenos días, a ver cuántos de estos equipos de primera respuesta se llaman. Porque, ponte, ponte que se comienza a prender esos documentos. Fíjate que están también a la intemperie, que son documentos importantes. Acá está otro, otro de estos aparatos que sirven para switch interruptor. ¿Sí? Para que inmediatamente haya un fuego, esto se active. Pero ya, no les importa la seguridad, así, básicamente. Y tú me decían, ponte Germán, ponte, ponte estos archivos. Debería estar sistematizado, no sé, pienso, ¿no? Pero fíjense, fíjense cómo se encuentran a la intemperie, dañándose. Y bueno, ese ya es otro tema. Pero acá tú me decías también, Germán, de los fierros, ¿no? Estos fierros acá que están, este, digamos, generando también un peligro. Pero bueno, acá vemos que justamente en este lugar, la seguridad no es un tema, un tema que les preocupe, ¿no? Vamos a seguir, vamos a seguir, vamos a seguir, este, recorriendo algunos espacios de la jereza. Y dando cuenta de que sus extintores, por lo menos, ya van a tener un año de que están vencidos. Y para ellos no es importante. Yo siempre, siempre indico, ¿no? Que para ellos no es importante. Pero cuando sucede un incendio, ahí no dicen, uy, no hemos recargado a los extintores. Dicen, malditos bomberos, llegan tarde, ¿dónde están? Y comienzan a golpear. Fíjate acá, Germán, acá está también. Bien, mira, tres que estamos viendo de estos mecanismos de activación para que se pueda dar a conocer un incendio, porque estos se activan. Dicen, inmediatamente cuando hay un incendio, se da a conocer, ¿no? Para que todos comiencen a evacuar y, bueno, se pongan a buen recaudo, ¿no? Fíjate, este sistema no tiene por qué estar así. Pero vamos, ahora, en todo este año, defensa civil. No ha venido defensa civil de la Municipalidad Distrital de Punchana. No ha venido a hacerles esta observación. Y si no ha venido, ¿para qué están? Si no trabajan, si no cumplen sus funciones de prevenir, ¿para qué están defensa civil? ¿Para qué existe defensa civil si no van a hacer su trabajo? Nada más preguntamos. Solamente eso preguntamos. Y, bueno, es un breve recorrido que hemos hecho por algunos lugares. Y en las oficinas entendemos que también tienen que haber extintores y deben estar en la misma situación, porque no van a solamente recargar un solo extintor. Ahora, repito, el tema de seguridad es importante. Así como la salud, que supuestamente ellos lo tienen más presente, es importante. También el tema de seguridad es importante. Y hemos visto, hay varios temas que preocupan. Acá está otro, que también está de esa manera. Y no es la forma en la que tiene que estar. No es, no, digamos, uno, no, esos aparatos no se, no tienen por qué estar así, descubiertos y no protegidos. Pero, bueno, es la situación que observamos aquí en la Gerencia Regional de Salud. Gracias. 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 Gracias.